En este video voy a tratar de hablar lo menos posible. Quiero dedicarle este video a mi padre. Quédense hasta el final que les tenemos preparada una sorpresa. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar el tema Estudio de secciones de hormigón armado. La ley de Cook decía que hay proporcionalidad entre tensiones y deformaciones unitaria. Un cuerpo elástico es aquel cuerpo en el cual luego de retirada la solicitación recupera su forma. Pero la puede recuperar, por ejemplo, cumpliendo un diagrama de tensiones y deformaciones de ese tipo. Ya lo vimos al comenzar con las hipótesis de materiales dentro del estudio de solicitaciones método de Croft. Es decir que este es un material elástico si al retirar la solicitación retorna con deformación final 0. Pero el cutiano es aquel en el cual la del diagrama tensiones y deformaciones es una reza. hay una proporcionalidad entre tensiones y deformaciones lo cual nos lleva a hablar de una constante de esta tangente en cualquier punto llamada módulo de elasticidad longitudinal en el caso del hormigón le llamábamos E sub C en el caso del acero E sub S bueno, teoría clásica admite que el hormigón cumple esta ley de J y bueno el acero ya también lo mismo, lo cumple por lo menos en una parte significativa e importante del ensayo de tensiones y deformaciones eso que era válido para el acero se extrapolo y se lo aplicó al hormigón como material tenemos una zona comprimida una zona traccionada por hipótesis de la zona traccionada se va a ocupar solo el acero la área de la sección de acero traccionado le denominamos A sub 1 haciendo una vista lateral esta es la línea neutra entonces el plano deformado puede ser este y definimos épsilon C2 la deformación de la fibra más comprimida épsilon C2 la deformación de la armadura de compresión definimos épsilon S1 la deformación igual que hoy C sub C tiene ese mismo valor que indicamos en el caso anterior pero ahora esto es 0.85 estos son los dos valores de los parámetros que nos define nuestra zona comprimida que se le restan a las fracciones es decir que nuestro plano deformado si le incorporamos un momento flector con este sentido nuestro plano deformado pasa a tener esta posición esta posición progresivamente hasta que una situación límite puede ser que la línea neutra coincida hacemos lo mismo se me cansa del triángulo 3.5 por mil es A X2 como ahora este lado que es 13.5 es A D A S1 prima y con esto vamos a resistir hasta el valor límite más de ahí el hormigón ya no resiste B D cuadrado F sub C D entonces fíjense que dividimos los dos valores del numerador entre el mismo valor y los multiplicamos ¿alguna pregunta? es decir que el hormigón solo no resiste para las compresiones le incorporamos un material más resistente que es acero porque en A esa no es la condición de deformación inicial entonces tenemos que aplicar un momento que restablezca la condición vamos a ver un caso de carga 1 que en el modelo lo podemos hacer de otra manera no como está dibujado en el pizarro pero fíjense tenemos un caso de carga 1 una carga concentrada en el centro fíjense que olvídense de los apoyos a IBE la barra sobre el nudo tiende a ser momentos o deformaciones con estos sentidos que vamos a dibujarlo presten atención a la deformación la barra tiende a ser sobre los extremos deformaciones con estos sentidos que son los que están dibujados en el pizarro acción de barra sobre el nudo pero el nudo precisamente sobre la barra va a actuar en sentido contrario una vez para un caso hemos determinado el valor lo mismo que si nos pone gamma con el beta etc van a operar con este valor o con muchos otros bueno por lo menos saben desde lo más general a lo más particular cómo se obtienen esos valores que verifica si después de haber soltado el nudo hay equilibrio evidentemente no hay pero es una verificación necesaria fíjense pena habrá equilibrio 70 menos 20 50 horario 70 antihorario 20 antihorario menos 20 más 20 0 es decir que el nudo está equilibrado nosotros queremos que en el modelo haya la máxima deformación observen el estado deformado pero bien no conocemos estos nudos no nos conocemos los nudos de la nuda entonces ¿cuál es la situación ficticia? pues vamos a frenar un nudo apretamos la manifosa y frenamos un nudo y otro lo que vamos en esta posición observen hemos frenado los nudos esta barra no tiene deformación porque no tiene carga tipo 1 entonces podemos conocer este momento freno podemos conocer este momento freno con aquella tabla que indicamos en la clase pasada transmitido hubo un momento transmitido porque hubo una corrección de giro hubo una corrección de giro fíjense hubo una corrección de giro y hubo un momento transmitido observe que el nudo tuvo un desplazamiento porque fíjense ya lo vamos a ver que al ser asimétrica la carga los momentos en los extremos verticales de las barras van a ser distintos de las dos barras entonces va a ver algo que hace que la estructura se desplaza y transmitimos este 13.623 más pero mucho cuidado que ahora es por 0.231 el beta ahora como es una barra de inercia variable no es 0.5 mucho cuidado es 0.231 204 y 100 estos videos me recuerdan con gran alegría un periodo importante de mi actuación docente en la facultad de arquitectura espero que hayan disfrutado tanto como yo al hacer este video por favor dejen comentarios muchos saludos muchos saludos